En la Gustavo Madero hay protestas por los crematorios, Jorge González Menlazo. Gracias Yuri, muy buenas tardes. Y en este momento estamos transmitiendo desde la zona norte de la Ciudad de México, exactamente la colonia Guadalupe Proletaria, calle 16 y avenida de los 100 metros. Como puedes observar, este es un bloqueo por parte de vecinos y vecinas de toda esta zona. Son habitantes a los cuales los residuos de un crematorio se les meten a su casa. Están quejándose por diversas enfermedades que se han contagiado todos los vecinos de esta zona y por supuesto por el humo y todo lo que les llega de este crematorio que tenemos aquí en la toma de mi compañero Julio Montes. Este crematorio es los funerales Uribe, son los que están, a decir de ellos, de alguna manera ilegales. Así es que esperan la llegada de alguna autoridad del INVEA o de la alcaldía Gustavo Madero para que clausure este crematorio. Por lo pronto el tráfico está totalmente detenido. Puedes ver la cantidad de trailers aquí en toda esta zona que no se pueden avanzar ni un solo metro. El reporte que tenemos Uribe, regresamos contigo. Muy buena tarde. Muchas gracias, Jorge. Estamos al pendiente.